Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Esta semana voy a hacer un maquillaje con todos los productos bio y orgánicos ya que bueno, ante la avalancha de peticiones con respecto a esto pues creo que ya he encontrado productos que me gustan mucho y voy a hacer el maquillaje completo con ellos, así que espero que os guste Bueno, vamos a empezar con una prebase y voy a utilizar esta de Zao Makeup esta en realidad es una base recargable y esta es la recarga porque la otra salía más cara y preferí pues comprar esta está certificada por EcoCert, son productos italianos y la verdad es que me encanta porque es una prebase ahora vais a ver que ayuda a unificar, en mi caso que tengo rojeces y algunas marquitas ayuda a unificar y sobre todo ayuda a mantener el maquillaje durante muchas horas se aplica como una crema, como veis, es una crema un poquito untuosa así que pienso que es fantástica para pieles mixtas deshidratadas como es mi caso, normales o secas si tenéis la piel muy grasa, pues no lo sé cómo podría reaccionar vuestra piel pero quizás no es la base para vosotras, la prebase para vosotras como veis, aporta mucha luminosidad bueno, en realidad ya tengo mucha luminosidad si veis mi piel porque como os dije en Instagram Stories, las que me seguís por ahí estoy haciendo una colaboración con Clínica Menorca y la verdad es que me dieron varias opciones para probar y quise probar un tratamiento de luminosidad sobre todo me llamaba la atención porque es un tratamiento que puedes aplicarlo incluso, bueno, para cualquier tipo de piel prácticamente incluso las pieles más oscuras incluso para personas con problemas de rosácea como es mi caso entonces me llamaba mucho la atención porque es la aplicación de varios ácidos y me parece que es ácido cógico y TCA y realmente a una concentración bastante alta el TCA y el ácido cógico al 5% y ofrecía pues aumentar la luminosidad ayudar a la piel a regenerarse y la verdad es que me ha gustado mucho el hecho de que los ácidos están tamponados de esta forma pues irritan bastante menos también es verdad que son menos efectivos cuando están tamponados pero es la manera muchas veces de utilizarlo para pieles más sensibles como la mía que normalmente los ácidos pues me irritan resecan muchísimo y me dejan la piel muy enrojecida en este caso la verdad es que no bueno, seguimos aplicando voy a aplicar solo en el centro de la frente porque es que no me voy a maquillar toda la frente por el flequillo después voy a aplicar este producto que es una base de Dr. Hauska es el número 1 es la base que más me ha gustado de las que he probado y he podido comprar en tienda física la verdad es que siempre prefiero comprar estos productos en tienda física porque de esta manera los pruebo y me aseguro de que funcionen porque muchas veces la cosmética bio es un poco pues una lotería no sabes si realmente te va a gustar o no o va a funcionar o no entonces con Dr. Hauska vamos aplicando hay que aplicarlo como una de sus cremas poco a poco a pequeños toquecitos nunca haced así ni no utilicéis una brocha kabuki porque lo ideal es ir aplicándolo poco a poco la piel necesita absorber el producto no lleva siliconas es toda base de aceites y tiene un olor delicioso obviamente la cobertura no es tan alta pero ahora lo vamos a suplir si nos quedan algunas marquitas de granitos, etc. mira aquí tengo uno que nos va a servir para que veáis la cobertura tengo un corrector que he descubierto fantástico también bio y que nos va a ayudar a cubrir esas zonas donde la base pues no haya podido actuar pues con respecto al tratamiento que os estaba mencionando dura aproximadamente 15 minutos y allí en cabina te lo aplican, te desmaquillan y después me dieron unos sobrecitos para aplicar un producto durante 4 o 5 días para mantenerlo y la verdad es que me sorprendió mucho la luminosidad, la piel queda como más tersa, más unificada sobre todo después del tratamiento con bueno, la rosácea que he tenido que tenía ganas de utilizar algún ácido y también la piel el grano de la piel queda más fino con menos rugosidad, por así decirlo pues esta es la base de maquillaje que más me ha gustado pero tengo que deciros que de todos los productos que voy a mencionar hoy es el producto que menos me acaba de satisfacer porque, chicas, lo que te da la silicona por ahora no he encontrado una base bio que me lo aporte igual es el único producto donde aún sigo buscando y bueno, no quería comprar como os decía por internet porque a veces ya te decepciona cualquier producto de cosmética convencional pero los de cosmética bio pues bueno, llevan menos tiempo en el mercado ya sabéis, hay menos experimentación con este tipo de productos y hay fórmulas que están muy bien y otras que no están tan logradas por eso que, bueno, voy a seguir buscando y cuando encuentre algo maravilloso ya os hablaré de ello ahora vamos a aplicar el corrector y voy a utilizar este de Faw Makeup que me encanta viene en un formato barra, como veis y voy a utilizarlo en las zonas donde necesito mayor cobertura por ejemplo aquí donde tengáis alguna marquita, algún granito y lo aplicamos lo voy a dejar reposar un poquito y también lo voy a aplicar en las ojeras realmente este corrector es muy sorprendente porque he probado otros como el de Hauska y no me gusta gran cosa tiene prácticamente cobertura es un corrector demasiado ligero el de Hauska para mi gusto aplicamos en zonas más amplias o en pequeños granitos que podamos tener pues lo que os decía de los ácidos pronto haré un vídeo bueno, no sé si pronto porque tengo tanta lista de peticiones chicas que al final se van pasando los meses pero lo tengo ahí en la lista para hacerlo y al final es importante encontrar productos que sean lo menos dañinos porque los ácidos también tienen efectos secundarios y contraindicaciones entonces pues es importante aunque están muy de moda es importante utilizarlos con seguridad y utilizar los productos que sabemos que no nos van a hacer daño entonces ahora vamos aplicando con la mano difuminamos bien podéis utilizar una brocha una esponja lo que prefiráis a mi me gusta mucho sobre todo el corrector de ojeras bueno, cualquier corrector en realidad difuminarlo con la mano que es una manera de calentar el producto e integrarlo con la piel además en este caso que se trata de aceites vegetales también podamos aprovechar los beneficios del producto mientras tanto vamos aplicando un bálsamo labial en este caso voy a aplicar uno de veleda ahora voy a aplicar un poquito de iluminador este iluminador es una maravilla me parece que alguna vez os lo he mencionado este es de la marca Hermes Beauty sobre todo perfecto para pieles secas o muy deshidratadas pero cuidado con las pieles mixtas y grasas porque es comedogénico porque tiene creo que el aceite de coco es su primer o segundo ingrediente que puede ser comedogénico es fantástico para que veáis el resultado ilumina muchísimo y además de una manera natural lo podemos utilizar en esta zona en el arco de cupido pero ya os digo es bastante puede resultar comedogénico yo tengo rosácea y en principio las personas con rosácea deberían evitar los productos comedogénicos pero bueno lo uso de vez en cuando y no me ha dado problemas pero bueno que sepáis que esta es una restricción como ya sabéis que me encantan los productos en crema que den un aspecto de piel jugosa y no solo eso sino que mantengan la piel hidratada durante más horas pues me gusta usarlo ahora vamos a aplicar una barra de labios antes de aplicar polvos matificantes que seguramente os estarán molestando los brillos ¿por qué lo vamos a hacer así? porque de esta forma vamos a ver hasta qué punto es ya suficiente el maquillaje cuando aplicamos unos labios intensos después vamos a ver si el resto del maquillaje si no nos estamos pasando depende de la persona hay personas que admiten mucho más maquillaje que otras lo que me gusta mucho de este producto es que podemos aplicarlo con diferentes intensidades como si fuera un tinted balm por ejemplo así para el día a día o para el verano súper fresco me encanta de esta forma hacemos los labios un poquito más gruesos o podemos aplicarlo ya con toda la cobertura que el producto tiene este producto es una maravilla os lo mencioné hace dos vídeos de hecho tengo ganas de tengo otro encargado de la misma línea que es un nude precioso lo que pasa que está agotado no extraña que tengan rotura de stock además mantiene los labios hidratados durante un montón de horas y tiene un olor también bastante agradable bueno ya sabéis que es muy personal el tema de los olores pero a mí me gusta y ahora le vamos a dar una capa extra para conseguir mayor pigmentación ahora vamos a aplicar un poquito de colorete hemos aplicado la barra de labios y con el mismo producto vamos a aplicar un poco de colorete para darnos un poquito de vida directamente lo vamos a aplicar con la mano todo esto como veis estamos aplicando productos en crema antes de pasar a utilizar polvos porque una vez que utilizas polvos después utilizar productos en crema se puede depende del producto pero siempre puede quedar un poco peor difuminado a parches etcétera entonces me gusta aplicarlo antes vamos a aplicar a modo de contouring un poco tipo ochentero que se lleva tanto es una nueva tendencia de hecho el aplicar colorete casi como contouring ahora nos pasamos a los polvos voy a utilizar estos de Beaujua los podéis encontrar yo creo que en muchos países son de la línea Bio Detox Organic y funcionan muy bien son un poquito más gruesos que los otros de Beaujua que tengo que he utilizado en varias ocasiones los de Healthy Serum vamos a aplicarlos en las zonas donde tenemos guillos no deseados por así decirlo también para sellar un poco el corrector en la nariz también son unos polvos que me gustan mucho son muy suaves si tenéis problemas de picores con productos de cosmética convencional estos probablemente os irán muy bien y aplicamos en toda la zona excepto en la zona donde hemos aplicado el iluminador también en la frente que es zona donde tenemos tendencia a brillos sobre todo en mi caso que tengo flequillo pues así mantenemos los brillos un poquito más a raya ahora me voy a pasar a las cejas antes de pasarme al bronceador porque va a ser un look de verano intenso bronceado en las cejas voy a utilizar estas sombras de las que os hablé el otro día así que os las enseño en acción me encantan estas son un poquito más cálidas aunque estos dos tonos son neutro y frío por así decirlo esto es más cálido pero las tienen también en versión fría y vamos a utilizar una vez frente estos dos tonos para las cejas y ahora empezamos aplicando el color más claro en todo el párpado fijo y móvil y ahora voy a utilizar una mezcla entre estos dos tonos entre estos dos empezamos construyendo la cobertura que queramos si ya tenéis una cuenca bien marcada pues no hace falta hacerlo a mí siempre me gusta marcarla antes de empezar a crear el maquillaje antes de seguir con los ojos voy a utilizar el bronceador del que os mencioné el otro día que me parece que es un dupe del Nars Laguna y vamos a aplicarlo también en el cuello cara y cuello para aportar color ya que estamos en primavera vamos a aplicarlo en esta zona como contouring y como veis aporta un bronceado muy luminoso porque tiene un poquito de shimmer y queda muy chulo ahora voy a aplicar este color más cálido en toda la zona del párpado móvil marcamos en esta zona la intensidad ahora vamos a aplicar este lápiz de House que a la línea de agua este lápiz lo tenéis en varios colores en verde, en azul y no estoy segura si lo tenéis también en marrón lo vamos a aplicar en la zona interior y aplicarlo a ras de las pestañas como si fuera un eyeliner me gusta mucho este producto y además si tenéis ojos sensibles con algún tipo de problemas picores alergias, etc suele funcionar de maravilla rizamos las pestañas y aplicamos la máscara de Dr. Hauska esta es la máscara volumen tienen otra pero a mí me gusta muchísimo más esta aporta muchísimo volumen perfecta como os decía para ojos sensibles personas con tendencia a alergias, picores, etc voy a aplicar un poquito más de polvos pues bueno chicas y chicos este es el resultado final espero que os haya gustado el look ya veis que es un look bastante sencillo con relativamente pocos productos decidme si habéis probado alguno de estos productos y que os han parecido si os ha gustado me encantaría que le deis a like suscribiros al canal darle a la campanita para aseguraros de que os llegan las notificaciones y os espero el próximo domingo aquí a las 10 de la mañana hasta el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.